Las nueve fuerzas políticas nacionales que disputarán en las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias del 9 de agosto próximo, dejaron inscriptos ante la justicia electoral a sus precandidatos para presidente y vice, legisladores nacionales y representantes al Parla Sur. Desde el Frente para la Victoria, el gobernador bonaerense Daniel Scioli y el secretario de Legal y Técnico Carlos Zannini encabezarán la lista como precandidatos presidenciales y serán acompañados por dos fórmulas por la gobernación de Buenos Aires, Aníbal Fernández y Martín Sabatella por un lado y Julián Domínguez y Fernando Espinosa por el otro. La lista de diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires será encabezada por el actual secretario general de la presidencia, Eduardo Guado de Pedro. En el Frente Cambiemos, Mauricio Macri por el PRO anunció que se presentará a las elecciones primarias acompañado por quien fuera su primera vicejefa de gobierno porteño, Gabriela Michetti. Desde ese frente, la UCR competirá con la fórmula presidencial compuesta por Ernesto Sanz y Lucas Liach, mientras que la coalición cívica disputará con la fórmula compuesta por Elisa Carrió y Héctor Toti Flores. En cuanto a la provincia de Buenos Aires, la lista de diputados nacionales es encabezada por el periodista deportivo Fernando Niembro. No obstante, en la fórmula para gobernador, todos los partidos de Cambiemos apoyarán al binomio María Eugenia Vidal y el exdiputado nacional radical Daniel Salvador. El último en anunciar definiciones fue Sergio Massa, integrante de la Alianza Una Nueva Alternativa conformada por el Partido Democracia Cristiano, con José Manuel de la Sota y el Frente Renovador. Massa estará acompañado por el intendente electo de la capital salteña, Gustavo Sáenz, en la fórmula presidencial, mientras que en la provincia de Buenos Aires, la gobernación será disputada por la fórmula que integrarán Felipe Solá y Daniel Arroyo. En ese espacio, el gobernador cordobés José Manuel de la Sota y la exdiputada nacional, Claudia Rucci, fueron los primeros en anunciar la fórmula presidencial. En el Frente Progresistas, se definió que el dirigente social de Córdoba, Miguel Ángel Olaviaga, será quien acompañará a Margarita Stolviser en la pelea presidencial. El espacio Compromiso Federal, integrado por el partido Es Posible y el Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados, confirmó que el puntano Adolfo Rodríguez Sáaz será acompañado por su coterránea Liliana Negre de Alonso en la carrera presidencial de octubre. Por su parte, el Frente Popular resolvió que Evangelina Codoni será la compañera de Víctor de Genaro en la fórmula presidencial para las primarias de agosto próximo. El Frente de Izquierda y de los Trabajadores competirá en las PASO con dos listas. Por el Partido Obrero, el exlegislador de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Altamira, llevará como compañero de fórmula a Carlos Giordano, mientras que la fórmula del Partido de los Trabajadores Socialistas está compuesta por el diputado nacional por Mendoza, Nicolás del Caño, junto a la también diputada nacional Miriam Bregman. En tanto, la fórmula de la Alianza MST Izquierda Unida, integrada por el Partido Nueva Izquierda y el Movimiento Socialista de los Trabajadores, está integrada por el diputado porteño Alejandro Bodar como precandidato a presidente y Vilma Ripoll como precandidata a vice. El nuevo MAS presentará a Manuela Castañegra, referente del Movimiento de Mujeres, como precandidata presidenta, y a Jorge Ayala, delegado de la fábrica FATE, como compañero de fórmula.